Las novedades de Europa FM llegan para refrescarte en este verano con temas como el de Post Malone y Luke Combs. Esto es Guy For That. Uno de nuestros favoritos está de vuelta. Álvaro de Luna presenta nuestra canción. Lucas Kuroto nos presenta un tema cargado de sentimientos. Esto es Fuiste Pa' Mi. Con su buen rollismo habitual, Diego Arroyo y los suyos están de vuelta. Armadura es lo nuevo de 21. Unimos Colombia y Puerto Rico con fichaje del año. La música de Piso 21 en compañía de Ozuna. Recuerda que tienes mucho más en europafm.com y también en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!